Ahorita se está poniendo el sol, aquí está, ya está enocheciendo aquí en Alexandria, Virginia, ya está anocheciendo y bueno, damos gracias a Dios, verdad, por esta área, este lugar, que esta puerta que Dios nos ha abierto aquí, para que aquí prediquemos la palabra del Señor, aquí hay un negocio y bueno, este es el lugar donde Dios nos ha abierto las puertas. Y por eso, mis hermanos y amigos, damos gracias a Dios, porque mientras a otros se les cierran puertas, a nosotros se nos están abriendo para predicar el Evangelio, para predicar la palabra del Señor. Y bueno, ya en el camino, mis hermanos y amigos, en el camino Dios dirá, dice la Biblia que Él añade a cada uno los que han de ser salvos, es el Señor el que va añadiendo, no nosotros. Entonces, observe este lugar aquí, observe esta área y es una área en donde Dios, como vuelvo a repetir, allá está el lugar, ahí está el lugar donde Dios nos ha abierto esta puerta de bendición para predicar la palabra del Señor. Y bueno, están invitados todos los de Alexandria, Virginia, todos aquellos que quieran venir, verdad, que quieran participar, aquí vamos a tener la vigilia a las 9 de la noche. Hoy, hoy este día, pueden llamar al 240-644-8496. Me gustaría salir a un lugar así como este, con un te parlante y empezar a predicar la palabra del Señor con una bocina, pero ahorita no tenemos, no tenemos para comprar la bocina, así de que, excepto que alguien nos quiera donar, verdad, que nos quiera regalar una, entonces pues podemos salir y poner una bocina en la calle y empezar a predicar la palabra del Señor. Esta es la Richmond Highway, bueno, es la misma ruta 1, verdad, donde, gracias al Señor, mis hermanos y amigos, bueno, Dios nos permite estar predicando la palabra del Señor. Señor, no nos cansemos, dice la palabra, que no debemos de cansarnos de hacer el bien, verdad, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Ya saben que les saluda su hermano y amigo, el pastor Hugo Marroquín, verdad, y mientras el día dura, hay que predicar la palabra. Y si la noche viene, pues también de día y de noche vamos a estar predicando la palabra. Por allá hay un building de apartamento, de negocios, no sé qué es allá. Bueno, vamos a ver si, vamos al rato a ver si predicamos ahí, a ver si le hablamos a la gente de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y sin Él no hay salvación. La salvación no se obtiene por méritos, ni por privilegio, ni por galardones, ni es heredativa. La salvación es solamente aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Todo aquel que creyere, dijo el Señor, y fuere bautizado, bueno, el bautismo obviamente tiene que ser como Él se bautizó. Él se bautizó a los 30 años, verdad, hola amigo, a los 30 años, y a los 30 años nosotros, después de los 30 años, pues, si podemos a esa hora debemos de predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo, verdad, y no cansarnos. Así que animo a todos los pastores, evangelistas, a todos los siervos del Señor que predican en México, en Guatemala, en la República Dominicana, allá en Haití, hasta en Europa, en España, donde quiera que tú estés predicando la palabra del Señor. Quizá no sea el lugar donde yo pueda mencionar, pero la verdad, mis hermanos y amigos, que todos debemos de predicar la palabra del Señor, y no desmayar, porque muchos desmayan, muchos tiran la toalla, como dicen, pero mira, asegúrate que si Dios te llamó, Él te prepara, Él te capacita, y Él te va a proveer todos los recursos que tú necesitas para hacer la obra del Señor. Juan el Bautista fue enviado por Dios, no le dio recursos, no le dio nada, solamente le dio una misión, y de preparar el camino para el Mesías, y así fue, ahí lo paró, vaya, ya ven amigos, ahí está, la policía anda al ojo al Cristo, como dicen, ahí está, ahí lo paró, se pasó llevando la luz roja, y así que lo paró, vaya, bueno, voy a darle por aquí, vamos a ver si cruzamos aquí a este lado, para ver si vamos a, a predicar para allá, para ese lugar, mis hermanos, hay que seguir haciendo el bien, sin mirar a quien, vuelvo a repetir, esta es la ruta 1, la Ritzmont Highway, y aquí es donde vamos a tener, hoy hay una luna hermosa, miren la luna allá, esta es una luna hermosa, que Dios nos está regalando, y bueno, yo doy gracias a Dios por todo, mis hermanos, porque, mientras otros duermen, nosotros estamos despiertos, mientras otros, solamente están calentando la banca, nosotros salimos a la calle, a predicar la palabra, bueno, te dije un día, si Dios me envía a una aldea, en una aldea voy a predicar, si me envía a un cantón, a un caserillo, ahí voy a predicar, si me envía a un pueblo, a una ciudad, a donde Dios me envíe, hay que predicar la palabra, no hay que desmayar, y no hay que callar, hay que predicar la sana doctrina, la doctrina que Jesucristo nos mandó a nosotros, así que ya sabes, no desmayes, porque Jehová es tu Dios, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu galardón, Él es el que pone los pies sobre peña, y sobre las alturas, el Señor te hace estar confiado, un día alguien me preguntó, pastora, usted nunca le han pegado por estar predicando la palabra, claro, se han animado, pero no se han atrevido, no, 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 la verdad que nunca me han pegado un golpe, pero ¿saben por qué? porque también yo estudié, también y pasé artes marciales, y también parte de boxeo, y lucha libre, que también gracias al Señor, lo físico, también estudiamos, y estudiamos también lo que es teología, hermenéutica, escatología, hemos leído varias veces la Biblia, para la gloria del Señor, así que no, no carecemos de ignorancia, podemos platicar con cualquier persona de otra doctrina, católicos, o testigos de Jehová, mormones, podemos hablar con, con, no sé, con Jesúses solos, porque hay también un grupo que se llama Jesús solo, que no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo, solamente creen en Jesús, bueno, que Dios se encargue de ellos, ¿verdad? pero si me, se me sale uno por aquí, para que yo le predique, mis hermanos, no hay miedo, no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor, hay que predicar la palabra del Señor, ya saben, yo soy Hugo Marroquín, y estamos muy contentos por estar haciendo cada día, la obra del Señor, este es el terreno, este es el lugar, a donde Dios nos ha mandado a predicar la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a hacer, así que muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, muchas gracias por ver nuestro video, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, y muchas gracias también a los que ofrendan, y a los que diezman, y a los que dan para la obra del Señor, para que la obra del Señor continúe, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te proteja, bueno, los voy a dejar porque voy a seguir predicando para allá, bendiciones de lo alto, hasta una próxima.